En primer lugar, Javier Parrilla pregunta, me imagino que estaba para don Alejandro, en el coste económico de las administraciones municipales y en el nuevo modelo que plantean, ¿mismo coste por habitante? ¿Cómo calcularlo? ¿Sí? A ver, dime. La vuelvo a hacer. Javier Parrilla pregunta que en el coste, supongo que será en el coste de las administraciones municipales, en este nuevo modelo que ha presentado, ¿cómo será? ¿Si el mismo coste por habitante? ¿Cómo lo calcularán? Sí, puede ser un modelo combinado del coste que cada usuario del servicio de gestión de residuos decida. Desde el momento en el que tengamos información sobre la cantidad de residuos que pueda generar hasta una vivienda, o el representante de esa vivienda, ese usuario del sistema, podemos imputar un coste directo por el uso que haga del sistema, por la cantidad de residuos y el tipo de residuos que pongan cada uno de los contenedores. De tal forma que si lleva los residuos de manera separada y no hace un uso del contenedor de basura en masa, pues el coste será mínimo, puesto que el sistema es completamente sostenible. En el caso que así no sea y no hayamos conseguido cumplir el objetivo del vertido cero, de disminuir hasta la mínima expresión la basura en masa, tendrá que pagar por la gestión más cara que es la basura en masa. Entonces, habrá sistemas que asocien lo que produce cada familia, lo que produce cada persona de residuos y que incorpora al propio sistema de gestión. Fernando de León pregunta, ¿el modelo contempla el aumento de las tasas de vertido como medida que fomente el reciclaje? Sí, el nuevo modelo es un complemento a lo que acabo de comentar. Desde el momento en el que no paguemos una gestión del residuo, si lo hacemos de manera correcta y entendemos que la manera correcta es producir el mínimo posible de residuos y aquellos residuos que produzcamos depositarlos en los contenedores de recogida selectiva, por supuesto que el sistema de tasas favorece y potencia ese modelo de gestión de residuos. Se premia a quien lo hace bien y se penaliza, entre comillas, al que lo hace mal, puesto que realmente apostamos por el sistema de que quien contamina paga, el que produce el residuo es el que debe gestionarlo y no debe diluirse entre todos, aunque algunos lo hagan bien y otros no lo hagan tan bien. Sí, me imagino que el coste será ese, o sea, la manera de convencer al ciudadano, habrá que premiarlo, dado que nosotros a lo mejor como en Alemania, yo no sé cómo será el modelo alemán o qué nos adolece a nosotros, ¿no? Probablemente Klaus no pueda... Sí, bueno, en Alemania hay que ver en centros urbanos, hay mucha gente que no está disciplinada, aparte de que hay que ver 20% de la población en general no está disciplinada. Entonces hay que ver que en algunas zonas rurales, por ejemplo, donde hay menos población, el control social es más fuerte, la disciplina mejor, pero en los centros es bastante mal. Y si veo aquí las Islas Canarias, aquí hay como veo 13 millones de turistas y cada uno si queda dos o tres semanas, es equivalente a medio millón de personas. Y éstos quieren hacer vacaciones, no quieren cumplir muchas normas en general. Entonces el problema aquí también es cómo vivimos con esa gente que es menos disciplinada o menos informada y cómo adaptamos el proceso técnico de recogida a ese problema que existe. No es fácil, pero hay soluciones, claro. Esta pregunta va dirigida a doña Andrea, supongo, en relación a los residuos de biomasa, ¿qué es mejor, su uso energético o la aplicación de carbono al suelo? Eso depende mucho de qué residuo estamos hablando. O sea, no hay un residuo solo. O sea, podríamos utilizar... La mayoría de estos procesos, los hemos explicado muy sencillo, pero casi todos ellos dan como resultado un fertilizante que se puede volver otra vez a llevar al suelo. O sea, que habría que verlo todo en su conjunto, pero vamos, las dos opciones son válidas. Solo bien, dependiendo de qué residuo sea, será mejor uno o el otro. BBC Ingenieros pregunta si se tiene previsto la implantación del tercer nivel de minipuntos limpios de cara al ciudadano. Sí, hay una... Ya tenemos una serie de minipuntos limpios con diferentes modelos. Minipuntos limpios entendidos como un nivel más cercano al ciudadano del punto limpio. Todos ya completamente certificados para poner en zonas de aportación de la vía pública. Pues igual en zonas de fácil acceso a través de vehículos o en zonas que sean polos de atracción, como pueden ser centros educativos. Con el objeto de que no solo tengamos los ciudadanos los puntos limpios para poder depositar los residuos selectivamente, sino que también dispongamos de esa infraestructura en donde no tienen la misma capacidad. Tampoco tienen toda la cantidad de residuos que puedan emitir un punto limpio. Pero sí que hay una amplia variedad de residuos que podemos depositar, además de lo que podamos depositar en los contenedores que están en la vía pública. Pero sí, ya tenemos varios minipuntos limpios preparados y dispuestos a colocar en polos de atracción de ciudadanos en donde en ese viaje pueden aprovechar para deshacerse de la mejor manera posible de esos residuos y darnos la oportunidad que le demos valor como recurso. Bueno, pues ya con esto son las 11, hemos terminado bien de tiempo. Hay un coffee break ahora. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo el cumplimiento estricto de la organización, sobre todo la organización se lo va a agradecer. Y bueno, cualquiera que quiera preguntarles algo, pues ahí los tienen en el coffee break. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias.